¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a Ella dice! No todo lo que vemos en las películas está perfectamente planificado. En innumerables ocasiones, durante las grabaciones las cosas no salen como fueron previstas. Sin embargo, esos momentos no siempre son malos. Algunos resultan tan bien que los directores deciden incluirlos, haciendo que, lo que finalmente llega a la pantalla, supere por mucho a lo que originalmente tenían planeado. Hoy te presentamos en Ella dice... Top 10 escenas que parecía que habían salido mal, pero que resultaron lo mejor de la película. 10. En Guardianes de la Galaxia, la escena con la esfera. Según el director, la parte en donde Chris Pratt casi deja caer la esfera con una gema del infinito, no estaba dentro del guión. Esta realmente se le resbaló de las manos. Aunque el actor soltó la esfera, al final pudo recuperarla en el aire. Todo esto sin dejar de interpretar a su personaje. Por lo que si pones atención nuevamente a la escena, podrás ver que su cara de sorpresa le salió muy naturalita. 9. Los Vengadores y los Arándanos Azules. Otro detalle del que también pocos se habían percatado, es que en muchas escenas de las películas de Los Vengadores, Robert Downey Jr. aparece moviendo el bigote. Según dicen este actor, se identificó tanto con su personaje que decidió transferirle algunos hábitos suyos, para hacerlo más convincente, incluyendo esa costumbre de estar comiendo algo en todo momento. Una de las escenas donde le ofrece Arándanos Azules al Capitán América y a Hulk, no estaban en el guión. Fue pura improvisación, en la que afortunadamente hasta sus compañeros le siguieron la corriente. 8. El Diario de la Princesa y La Caída. ¿Recuerdas la escena donde Mia, interpretada por Anne Hathaway, camina sobre las gradas del patio de su secundaria mientras platica con su amiga Lily y termina resbalándose? Bueno, pues el golpazo que se llevó la chica fue completamente real. Resulta que ese día había una pequeña llovizna, por lo que las gradas se encontraban muy resbalosas. Sin embargo, luego de caer, Anne siguió actuando como si nada. Aunque la caída fue inesperada, el director creyó que combinaba con la conducta de la torpe princesa Mia, así que decidió incluirla en la película. 7. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y El Lanzamiento del Cuchillo. En una escena de esta película, podemos ver a Vigo esquivando un cuchillo que le arroja un orco durante un enfrentamiento. Sin embargo, esta escena no estaba contemplada así dentro del guión, ya que el arma no debía dirigirse justo hacia la cara de Vigo. Afortunadamente, el actor logró reaccionar de manera instantánea y en la película, el error apareció como otra emocionante escena. 6. Casino Royal, La Escena de la Playa. A todas las chicas que deleitaron su pupila viendo a la gente 007 saliendo del agua en un ajustado bañador, debo decirles que esta memorable escena es en realidad un regalo no planeado de la producción, ya que durante el rodaje de esta cinta, Daniel Craig cayó por error en el agua. Ya en postproducción, los editores creyeron que en lugar de un ascenso al chica, probarían dejándonos ver al sexy agente 007 en bañador. Y yo concuerdo en que fue una decisión muy atinada. 5. El Caballero de la Noche, La Explosión del Hospital. Aunque lamentablemente Heath Ledger ya no está con nosotros, nos dejó una de sus mejores interpretaciones con el Guasón de Batman. Existe una escena donde este malvado villano hace explotar el hospital de Gótica. Sin embargo, durante la grabación sucedió un error técnico y la serie de explosiones se detuvieron apenas después de iniciar. No obstante, en lugar de escapar como lo decía el guión, Ledger decidió quedarse y hacer tiempo con algunos ademanes, hasta que por fin llegó la segunda explosión, que lo asustó tanto que entonces sí decidió correr. 4. Franco tirador y la escena con el bebé. Hay una escena en esta cinta en la que Bradley Cooper sostiene a su pequeño bebé en los brazos. Tal vez al verlo, pensaste que este chico tenía un don especial porque el pequeñito parece muy cómodo en sus brazos. Sin embargo, pon atención lo que Bradley en realidad sostiene es una muñeca, debido a que el bebito que debía aparecer en esta escena, lamentablemente enfermó ese día. Para hacerlo más verosímil, Bradley mueve la manita del bebé falso a través de su dedo. Te está cambiando, te equivocas. El que juega con fuego se acaba quemando. 3. Django sin cadenas y la escena en el comedor. Esta creo que ya te la había contado, pero por si te lo perdiste, resulta que cuando Leonardo DiCaprio realiza la escena del comedor en la que empieza a gritar furioso. Porque ha sido engañado, el actor se metió tanto en su papel que accidentalmente se cortó la mano. Sin embargo, Quentin Tarantino decidió no parar el rodaje. Y finalmente, esta escena quedó impresionante. 2. Los sospechosos de siempre y la escena en la policía. Aunque no es tan reciente, esta es una excelente película. Algunos recordarán una escena en la que todos los actores comienzan a reírse. Sin embargo, esta especie de ataque de risa colectiva tampoco fue planeada. Lo que en realidad sucedió es que Benicio del Toro soltó varios gases en esta escena. Cuando vuelvas a verla, pon atención, hasta Gabriel Byron se tapó la nariz con una mano. 1. Capitán América, el primer vengador. 2. El talking. 3. Recientemente la actriz Hayley Adwell confesó que en el guión no estaba contemplado que su personaje tocara el pecho de Chris Evans, luego de que éste sale de la cámara luciendo una impresionante musculatura. Sin embargo, la actriz estaba tan impresionada con el físico del Capitán América que simplemente no logró contenerse y casi le pone las manos encima. Aunque no fue muy oportuno, al director le encantó el gesto, y creo que todas nosotras la entendemos. No solo no nos dimos cuenta que fueron improvisadas, sino que además estas escenas quedaron geniales. ¿No te parece? Damos gracias a nuestros amigos, María de los Ángeles Morales, Ale Almanza, Michelle Armi, Jessy Quiroz, Andrea Stauber, Yuli Alvarado, Carlos Dreuluna y a Fernanda Moreno por comentar nuestro video. 10 ocasiones en que dos famosas aparecieron en público vestidas igual. Síguenos en Twitter como y no olvides suscribirte para recibir más videos como este. ¡Eres genial! ¡Un abrazo apretado de tu amiga Liz! ¡Bye!